Presentación, partido. Dinamita primero contra Titín Corbata segundo Y aquí también... Hay que darle otra pala, tú con raqueta no ¿O quieres con raqueta? ¿Quieres con raqueta? Venga, vale, juega con eso Venga, jugar vosotros primero y luego si os juntamos todos Venga, vale, con raqueta contra... Hacemos un doble Hacemos un doble, un doble ¿Hacemos dobles entonces? Sí, hacemos un doble Bueno, pero... ¿A dobles? Hacemos dobles, sí ¿Y dónde le pongo esto? La pongo ahí, ¿no? Atención, la voy a ubicar en un sitio muy lejos Claro, que podéis jugar a todo lo que queráis ¿Dónde te pones? ¿De zaguero o atrás? No, adelante Vamos a ver dónde pilla aquí el ángulo Ahí estamos Ahí yo creo, ¿no? Ahí... Bueno, pues ¿cómo bajas de los equipos? Eh... El Vasco es contra Madrileño ¿No? ¿Estás Madrileño? ¿Estás Madrileño? ¿Estás Madrileño? Yo soy Castilla Pero mi abuelo también la circúa Segovia Castilla ¿Estás Madrileño? ¿Estás Madrileño? ¡Estás Madrileño!